A lo Buenas Noches Buenas Noches Carmen, un abrazo, Dios te bendiga y bueno, a la orden De la región, de las normas que deberían respetar todos los miembros además de este continente Y además una convivencia regional Bueno, primero rechazar contundentemente tal situación del gobierno ya técnicamente Dictatorial de Nicaragua que acaba de destituir a los diputados de la oposición en ese país Como una marramucia judicial al estilo del TCJ venezolano Y evidentemente que el régimen del señor Ortega no admite ni permite Que la comunidad internacional pueda levantar su voz ante tal atropello Nuestros diputados en el ejercicio de que Nicaragua también es parte del Parlamento Latinoamericano Y de alguna manera tiene corresponsabilidad en esto Ha violado todas las normativas internacionales De esto se está convocando de emergencia a una reunión del Parlamento Latinoamericano A fin de que discutamos esta situación aberrante De la cual fueron objeto nuestros parlamentarios el día de ayer Diputado, quería preguntarle con respecto a esta decisión del gobierno de Venezuela Mientras son fugitivos en los Estados Unidos para este país Dos funcionarios quienes eran clave en el desarrollo de la actividad Dentro de la organización de la agencia antidrogas De la oficina nacional antidrogas, la ONA Se les vincula en el ejercicio de esos cargos Con la ayuda al narcotráfico Darle prioridad, contribuir con que parte de esa droga Hablamos de 800, de miles, de cientos y miles de kilos de cocaína Una parte habría entrado a este país Se les acusa de haberle informado a delincuentes internacionales De operativos policiales, de requisas, de movimientos de los cuerpos de seguridad Para que ellos pudieran pasar inadvertidos Esa acusación está vigente en desarrollo de una fiscalía de Brooklyn en los Estados Unidos Y en respuesta a eso el gobierno de Venezuela los asciende Así ha pasado otras veces Ocurrió lo mismo con el pollo Carvajal Bueno, Carla, antes de contestar esa pregunta Tengo que ir al contexto que nos ha llevado a este tipo de situaciones Nosotros venimos por una teoría del gobierno nacional Tanto del presidente Chávez como de Maduro Que en vez de investigar y admitir que el narcotráfico ha logrado penetrar la estructura del Estado Ellos decidieron no investigar ni denunciar cuando se presentan estos casos Generando por supuesto la estructuración y conformación Quizás del único cartel de droga en un país no productor Como es el caso del cartel de los solos Todo empezó con un caso muy connotado Como el caso de Walimaclet Prefirieron negociar deuda Evitar la extradición de Walimaclet Para secuestrarlo Para técnicamente encerrarlo en un sótano Y evitar que se discutiera los 30 mil millones de dólares que consiguió en Muria El carnet de la Ucrania Nacional Sus concesiones en Puerto Cabello En La Guaira En la de Puerto Arturo Miquelera En Valén No haber investigado ese tema Es evidentemente una gran operación política Que nos puede generar impunidad a todos los niveles Luego se sigue que Venezuela es el primer país del mundo De cuyo barco bandera ha habido detenida droga en Europa Lo cual nos convierte que hay una gran operación interna de tráfico de droga Utilizando nuestros puertos y aeropuertos No es posible tener esos números Si no hay una gran operación estructurada Y luego hemos ido avanzando palautinamente en casos cada uno más escandalosos Entre ellos el cartel de los solos Nosotros hemos dicho que la mayoría de nuestra Fuerza Armada honesta No se merece Que hasta el día de hoy está en la incógnita Si hay generales vinculados al tema del narcotráfico internacional Y que de alguna manera la moral de nuestra Fuerza Armada en este momento Está esteriamente afectada Producto de que el gobierno jamás ha querido que esto se investigue Ni mucho menos la Fiscalía y el prorrogativo Un ejemplo de esta situación es el tema del conocido caso de los narcos sobrinos Los narcos sobrinos por ejemplo Tanto la familia presidencial como uno de sus jefes políticos más importantes Que es el señor Jorge Rodríguez Habían declarado públicamente que a los hermanos Flores O a la familia Flores la habían secuestrado Argumento que se cae en el momento que se conoce públicamente La declaración de estos señores donde admiten Uno, que utilizaban el aeropuerto de Maiketía Que traficaban droga en un convenio con un batallón de los parques Tres, que tenían propiedades Lamborghini, Ferraris, etc. Cuatro, que tenían conexiones con las Fuerzas Armadas para garantizar el tráfico Eso tumba el famoso argumento del secuestro Lo que nos genera otro problema Que se quedó callado tanto el PSU como la familia presidencial Exacto En ese expediente no hay un solo elemento que demuestra una vinculación directa Con el presidente Maduro o la primera dama Pero la pregunta es ¿Cómo una oficina como la presidencia de la república Que tiene el DIN, el SEBIN, inteligencia militar, cuerpos de inteligencia No se dieron cuenta nunca que algo como esto estaba ocurriendo Uno, o hubo complicidad dos O son tan torpes que cualquiera puede penetrarlo Como el caso de Maté y otro Y así llegamos al tema que tú me preguntaste Fíjate que para poder llegar, Carla y me perdona Al tema que me pregunta He tenido que pasar por toda esta historia, Carlita Porque lo que se ha estructurado en Venezuela Es un gran nivel de narco complicidad Y donde el estamento público no actúa Lo cual viene a agravar el problema Y la teoría del gobierno es esconder Para que nadie los llame narco régimen Y lo que ha generado es que todo el mundo ve y cree que son un narco ¿Quiénes deben de facilitar la investigación de los generales? Los mismos generales Yo quisiera que eso fuera mentira Yo quisiera que René y los implicados en este caso No fueran culpables Porque se trata de personas que han tenido grandes responsabilidades En la lucha antidroga Y en la lucha por o contra la inseguridad en el país Y hoy estás poniendo nada más y nada menos en el ministro Que tiene que elaborar las políticas públicas para la seguridad nacional A alguien que está vinculado al tema de la droga Lo cual es un equivalente a poner un pidio maníaco Jefe de la unidad de bomberos en la ciudad Entonces ellos debieran de facilitar la investigación El gobierno actúa de una manera descarada Y además incestada Casi equivalente a esto de que el presidente Maduro Y la canciller dice que Maduro es presidente Pretend por el Mercosur Pero ninguno de los países lo aceptan Se mienten hasta ellos mismos Pero en este caso es con organizaciones criminales Y que de alguna manera la fiscalía Y de hecho el miércoles próximo Voy a acudir a la fiscalía Uno entregar el expediente del caso conocido como narco sobrino Para no dar excusa a la fiscalía De no abrir la investigación Pero creo que los implicados Ellos mismos debieran de facilitar una investigación Para despejar esta situación Que en nada le sirve a la democracia venezolana Y a su seguridad nacional Diputado tenemos que hacer la pausa Pero quería que nos aclarara algo Porque cuando se revela estos detalles De la gente de la DEA Con respecto a los narco sobrinos Y cuando la fiscalía dice Que después de seis meses Se van a publicar estos detalles De cómo fue la captura Cómo se reunieron con ellos Haciéndose pasar justo por narcotraficantes Para que ellos revelaran Cuál iba a ser el curso El camino que iba a recorrer Esa presunta droga Uno de ellos dijo Es que yo no quise mencionar Que esto iba a favorecer la campaña De Cilia Flores Fue en un momento En el que me tomaron por sorpresa Y por eso es que la defensa Quería recortar El testimonio De estos dos detenidos Justo para sacar de allí Algunas frases Que pudieran comprometer Al gobierno de Nicolás Maduro Y a Cilia Flores Pero eso a la vuelta de publicidad Para que usted nos aclare Que conoce bien el caso Si es exactamente así O si de verdad Ellos jamás Mencionaron el nombre De Cilia Flores Regresamos luego de la pausa Buenas noches